Va a ser el próximo 14, en horas de la tarde, que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Fiscalización y Control dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia. Es una jornada, es una capacitación que está destinada fundamentalmente a todo lo que es la policía departamental, a la policía caminera, patrulla rural. Estamos invitando también a todos los agentes que están a cargo de las áreas de bromatología de los distintos municipios del departamento, personal de guía de cada municipio, de cada comuna. Estamos invitando también a todos los jueces de paz del departamento y hemos cursado invitación también para la jueza de falta de nuestro departamento también para que se acerque y nos acompañe en esta jornada que tiene que ver con todo lo que es ley, marcas y señales, ley de agroquímicos y todo lo que tiene que ver con el faenamiento que se lleva a cabo en nuestra zona, sobre todo lo que tiene que ver con el tema triquinosis, sino que estamos en una época de pico, podríamos decir, época de carneada y demás. ¿Y la ley de agroquímicos qué tiene que ver en este asunto? Bueno, es informar fundamentalmente a la policía departamental, a la caminera, cómo actuar en el marco de la ley cuando se encuentra en un operativo en la ruta o haciendo un control de ruta, cómo actuar cuando se presenta una máquina, qué pasa cuando se presenta un vehículo que transporta agroquímicos, exactamente, todo eso es un poco capacitar en ese aspecto. A los organismos de control, básicamente. Exactamente, por ejemplo, el otro día tuvimos un caso de una persona que sacaba su DTE para Movimiento de Hacienda y no efectuaba el correspondiente visado en la municipalidad. Entonces eso está fuera de la ley, digamos, porque el tipo se le extiende el DTE, automáticamente tiene que visarlo en la municipalidad porque lo establece la ley, ¿no es cierto? O sea que, digamos, si no lo hace, está infringiendo una ley. En el caso de la ley de marcas y señales, esto hace a la identificación y también a la acreditación de propiedad del ganado mayor. Exactamente, sí, sí, ese es un poco el sentido de esta capacitación, digamos, corroborar que la documentación que el productor o el transportista muestra se condiga con lo que realmente está transportando, ¿no?